Con el fin de poder mitigar un poco los efectos negativos que está trayendo a la ciudadanía el paro de los funcionarios del registro civil, es que el Ceremi de Justicia señaló que de continuar esta paralización, se implementará a oficinas móviles en dependencias de carabineros, medida que ya está siendo aplicada en la capital. Estamos preparando un plan de contingencia, pero esperamos llegar a un acuerdo, a un buen entendimiento, porque finalmente a través de la conversación del diálogo que se va construyendo lo público, así que esperamos que esto sea la brevedad. ¿Y este plan de contingencia en qué consultaría? Es un plan que ya se está desarrollando, por lo menos en Santiago, partió el día de ayer, y es poder mantener algunas oficinas móviles, por decirlo así, sobre todo en dependencia de carabineros. Los funcionarios llevan 10 días de movilización y hasta el momento no han llegado a acuerdo para sus demandas, lo cual podría agudizar aún más la situación actual, donde millones de chilenos y chilenas se han visto perjudicados.